Tras la paralización del trámite de extradición del ex juez César Inostroza, el Ministerio Público convocó a una reunión interinstitucional. Mientras tanto, el Ministro de Justicia durante su visita al Congreso se pronunció al respecto. Sí, sobre ello nosotros tenemos delimitadas nuestras funciones y competencias, no sólo en la Constitución, sino en la ley. Sí, el procurador a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que pertenece a la Procuraduría General, ya aclaró este tema. Nosotros hemos hecho todos los procedimientos que corresponden a la extradición del señor Inostroza dentro de lo que establece la ley y dentro de los plazos que establece la ley. El Ministerio Público anunció el pasado viernes que el trámite para la extradición había sido detenido, ya que el Ministerio de Justicia no presentó el tercer cuaderno del caso de extradición de César Inostroza ante las autoridades españolas. Hemos hecho todos los procedimientos que están establecidos, de tal forma que yo no voy, bajo ninguna circunstancia, a confrontar con el Ministerio Público, que también tiene delimitadas sus funciones y dará cuenta de qué procedimientos y qué acciones ha realizado. Tras la reunión que culminó por la tarde, el Ministerio Público informó que están coordinando las próximas acciones del Estado peruano para lograr la extradición o ejecución de las órdenes de captura internacional respecto al ex juez César Inostroza. El próximo 7 de octubre se cumplirán cuatro años desde que el ex juez César Inostroza huyó del país. Él fue acusado de ser el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos.